Evolución Autobuses Unidos AU Río Corona de Oro International Dina Fiat Masa Zomex 37 S100 Masa Zomex 41 NH Masa Zomex Modelo 2000 Masa Zomex Modelo 3000 Dina Olímpico Masa Zomex Premier Masa FL 1537 Masa Busca Estrada Mercedes-Benz Marco Polo Alega Mercedes-Benz Multivo Volvo 9700 Scania Irizariz Info Aiko Orion Plataforma Volkswagen Scania Irizariz 6 Becar B330 Aiko Nerve Aiko Nerve クí Personally Masa Zomex Ficizo Lava